Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí dime que fue Y la cosa suena a rap, Scooby-Doo Y la cosa suena a rap, Scooby-Doo Y el pum 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 Y la cosa suena a rap, Scooby-Doo Y la cosa suena a rap Welcome to Mr. SM Defeat, Mr. Cooch Y la cosa suena a rap, Scooby-Doo 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 Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí dime que fue Y la cosa suena a rap, Scooby-Doo 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 Y la cosa suena a rap, Scooby-Doo